Oh, mi amor, que te activa, como pasé el tiempo Tu alma de entretene el padre, cuando estabas a mi lado Y dime tú, si en ese tiempo has conocido el amor Y sé que no sé si te faltó, mis preguntas se acabaron Y será, 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 será que te vayas, por favor Y será, 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 será. Oh, mi amor, que tú te've got raro También me abréca y sigo camino Mi sierra alcanzando, con después atrás terminó Y déjame tranquilo, ya no siento nada, ya no siento nada. Ahora me vienes con falsas promesas, inventándote juntos, rompiendo mis penas. Me beso y poné a todas tus armas, ya no siento nada, ya no siento nada. Hoy pensé que no hacía falta a mí, que fue más grande el dolor, que el amor se ha negado.